Hoy vamos a revisar este pollulo de avestruz que nació solo hace una semanita, pero después de nacer tuvo un golpe en el ojito y entonces ahora tenemos que revisar que no tenga nada y que se esté curando bien. Le estamos poniendo un tratamiento de colirio aquí y ahora en cuanto terminemos de dotarlo devolveremos con los hermanos para que no se estresen. Ahora vamos a ponerlos con sus hermanos para que estén aquí. Son en total cuatro pollitos de avestruz y para controlar los que vayan creciendo bien y poder ver los pesos y que estén comiendo bien y estén creciendo de forma normal los tenemos aquí en la clínica con nosotros. Lo tenemos con una lámpara de calor para imitar un poquito el calor que le da la madre durante el día, entonces los tenemos aquí para controlar que crezcan fuertes, que coman bien y vamos controlándoles el peso de forma diaria. Una vez ya estén crecidos y ya se puedan defender por sí solos los introduciremos con los avestruces adultos. Adiós. Adiós. Adiós.